Congreso Internacional al que venciere 2015 Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre Y te bendeciré, te bendeciré por siempre Cántalo otra vez y te bendeciré, te bendeciré por siempre Por siempre y te bendeciré, te bendeciré por siempre Por siempre Oh vamos, lo puedes decir, dile cuánto tú lo amas Dile alma mía bendice Jehová y no olvides sus beneficios Dios tú eres fiel, te amamos Creador de los cielos, la tierra y el mar El mundo se alegra, te glorificaré Creador de los cielos, la tierra y el mar El mundo se alegra, te glorificaré Te glorificaré Y te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre Y te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre Te bendeciré por siempre, por siempre Y te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre Isla Bender of the Broken You're the Healer of the Sin Redeemer of all yesterday Oh, I will bless you, Lord The Maker of the Heaven The Oceans and the Skies All the earth rejoices It's You we glorify We live to glorify And I will bless the Lord I will bless the Lord At all times At all times At all times I will bless the Lord I will bless the Lord At all times To control you I will bless you I will bless you I will bless you I will bless you That will always I will bless you I will sustain you Con mi corazón Con mis labios y mi voz Por siempre Por siempre Yo siempre Yo siempre Cuando aquí Se entregan al Señor Venga lo que venga En las pruebas En la montaña Y en los valles Dirán yo por siempre Te bendito y te sigo Y te honraré Por siempre Por siempre Señor Te bendito Así de Con mi corazón Yo te cantaré Por siempre Señor Te bendito y te bendito Por mi corazón Yo te amaré Yo te cantaré Por siempre Y siempre Y siempre Yo te bendito y te win Yo te amaré Yo te gelerntaré Yo me seré Te bendeciré, con mi corazón, yo te cantaré